Don Rafita, cuéntenos cómo ha estado hoy, va a disfrutar de una obra, pues de teatro musical. Pues sí, pues yo voy a ver con mi mujer y a mi pueblo, por su vida. Claro, cuéntenos cómo ha estado de salud, cómo se encuentra. Bien, afortunadamente. ¿Qué ha hecho últimamente? ¿A qué eventos ha ido? ¿Ahora qué? Usted ya habla más de otras cosas culturales. Fui a la fiesta que Maxime, su aniversario 35, y lo disfruté mucho. Y ahora vine aquí a ver a mis amigas. ¿Cómo puede ver usted a Maxime? Perfectamente bien. Una grande, grande, grande de la angustia. Hola, doña Silvia, ¿cómo está? Estamos muy cerquita de su casa, pero usted es el que tiene acceso a ese gran calderón. Digo, está igual, desafortunadamente no, pues no, está ya en una situación que ya está mayor y al final hay que cuidarla mucho. ¿Cómo ve que ahora cambiaron a los enfermeros? Pues sí es necesario luego, ya no opina ella, las hijas son las que toman las decisiones. Lo malo fue que se dijo que en el cambio hubo tanta molestia entre Alejandra y Silvita Pasquel que hasta los golpes podrían haber llegado. Me dijeron que hubo una discusión, no te lo sé decir, la verdad yo no estaba presente. ¿Pero usted cree posible? ¿Usted qué conoce tanto a la familia? No, a volte sí es, no. Podemos tomar decisiones diferentes, ¿no? No opina una cosa y otra opina otra. Eso es un poco normal, ¿no? Pero yo siempre discuto eso, no hay que dejar lo que sea para las señoras, punto. Doña Silvia, ¿cómo sigue de la llaguita? Porque se comenta que también por eso fue la molestia. Está normal, ¿no? Digo, no está perfectamente bien, pero la llaga por sí molestó, pero ya está adelante. Se está controlando. Así es. Oye, don Rafa, también, bueno, causó un poquito de, pues, de alerta, pues, el día que Alejandra Guzmán llegó aquí al aeropuerto con doña Silvia. Porque decían que, pues, con lo que se interesa, que no había riesgo, hizo la integridad física de doña Silvia. No creo, ¿no? Al final fue un accidente, no se lo dije a sus compañeros, fue un accidente, pues, lo tenemos todos. No es más que un accidente y no, afortunadamente no pasó nada. ¿Usted no cree que Alejandra haya tenido una recaída? No, 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 fue un accidente. Hay que tenerlo, ¿no? No, con las prisas de estar corriendo, los reporteros pasan esas cosas. Ella salió a decir que le habían puesto el pin. No, tiene que decir algo, ¿no? Yo no lo vi, por eso no para hablar de eso. Señor, para finalizar, preguntarle si recibí alguna carta de Luis Miguel prohibiéndole hablar de él. ¿O por qué ha tomado usted esta decisión de ya no mencionar? Me da mucho coraje que todos me pregunten y pregunten. Yo en el otro día me equivoqué porque entendí otra cosa y dije las cosas que no debía haber dicho. Me equivoqué yo y entonces prefiero ya no hablar de eso. ¿O por alguna llamada de él? No, nada, nada. Nada, una decisión propia. Pero lo que sí debemos de destacar es que, pues, un noble gesto el invitar a sus hijos a su policía. Pues sí, eso me da mucho gusto. ¿Usted cree que Paloma sí está siendo pieza fundamental para esta unión familiar de Luis y sus hijos? Pues sí, pues luego es una gente muy inteligente, muy preparada, muy alegre también, entonces, yo creo que lo hace bien. Una familia ahora más grande, Paloma y Luis Miguel, sus hijos, algo que no esperábamos. Así es la vida, toda la vida no muerta, sí. Y ahora tocó así y vamos a apoyarnos a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.